Santo sonar, santo sonar, santo sonar, santo sonar. Hoy 4 de junio celebramos la solemnidad de Pentecostés. Pentecostés es el día en que la iglesia conmemora ese momento inolvidable, cuando los apóstoles, reunidos en oración junto a María Santísima, recibieron el poder del Espíritu Santo con muchos y diferentes signos que manifestaban los efectos que ejecutaría esta unción del Espíritu en el grupo apostólico. Es importante subrayar el hecho de que los apóstoles estaban reunidos en oración con la Santísima Virgen María, elemento fundamental y que muchas veces pasa desapercibido. Sin embargo, la presencia de la Madre de Jesús es significativa para ese evento tan singular en que la iglesia, nacida del costado de Cristo, recibía el poder santificador del Espíritu y a la vez, el poder que la capacitaba para lanzarse en la misión evangelizadora. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les concedía expresarse, había en Jerusalén hombres teadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Hechos capítulo 2 Que junto con María Santísima y por su poderosa intercesión, abramos las puertas de nuestros corazones y de toda la iglesia, para que fluya poderosamente el viento abrazador del Espíritu Santo, trayendo el don de un nuevo y tan necesario Pentecostés. ¡Gracias!